Que voy a meter un pollo violado con un calabacín, ¿dónde está el odio? Gilipollas, gilipollas, que sois unos gilipollas, además de hijos de puta, que eso también no lo digo. Por hijo de puta sí que me puedes denunciar, pero te lo voy a decir en tu puta cara y delante de un juez. Así que denunciame, pero como estoy en Valencia, te vienes a Valencia, ¿sabes? Te vienes a Valencia, y aquí en Valencia nos vemos las caritas tú y yo en el juzgado, ¿vale? Porque, mira, dicen que no, pero es que igual sales hasta con una leche, ¿sabes? Voy a hacer tortitas, no, espera, son tortitas, ¿no? ¿Cómo dicen las tortitas esas que te gustan aquí? Los crepes. Pues igual sales con un crepes, así, bomba, pegadito a la cara, en la hostia. Así que, restaurante de independentistas violados por el culo en castellano.